Verso 30 en adelante, que cuando el Señor Jesucristo terminó de ministrar la comunión a sus discípulos tuvo un servicio glorioso de Santa Cena con los doce dice que entonces cantaron el himno y se marcharon hacia el jardín de Getsemaní fíjese como el Señor Jesucristo cantaba himnos también es por eso que en las iglesias evangélicas cantamos himnos porque Jesús nos dio el ejemplo los apóstoles cantaron himnos con Él, himnos de alabanza al Señor de la gloria y se movieron hacia el jardín de Getsemaní pero mientras se movían hacia el jardín, Jesús le dijo a los discípulos en esta misma noche ustedes se escandalizarán por causa mía porque se va a cumplir la escritura de que herirían al pastor y las ovejas se dispersarían mi alma te alaba Jesús cuando el Señor dijo eso Pedro seguido dijo Señor se escandalizarán todos pero yo no me escandalizaré jamás contra ti hermano hay que tener cuidado de no hablar impulsivamente no hablar a la carrera no hablar lo que piensa uno rápidamente porque ahí donde cometemos errores y torpezas tremendas y cuando Pedro hizo esas palabras el Señor le dijo Pedro de cierto te digo que en esta noche antes de que el gallo cante me habrás tú negado tres veces y Pedro que ya había hablado a la carrera lo que sentía ahora acabó de profundizar más su error cuando dijo Señor de ninguna manera te negaré aunque tenga que morir por ti estoy dispuesto a morir pero no te negaré jamás y los demás dijeron lo mismo ese es el problema cuando uno habla hay cierta gente que sigue atrás y dice lo mismo sea bendito no veje su querido y ahí se movió el grupo y llegaron a Gesemaní cuando llegaron a Gesemaní Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran atrás se quedaran quietos en aquel lugar y él se movió con Pedro, Juan y Santiago hacia adelante cuando llegó más al frente dice que comenzó de pronto a angustiarse y se entristeció profundamente y le dijo a los discípulos mi alma está triste mortalmente triste oiga eso dice que todo Dios estaba en Jesús esto complementa algo que predicamos anoche todo Dios estaba en Cristo sin embargo como usted se va a explicar una cosa como esta que se angustió en una forma tan impresionante que también dijo mi alma está triste mortalmente triste el alma es parte de la persona interior que tenemos todos los seres humanos y es la parte a través de la cual se manifiestan los anhelos del ser humano y las emociones que sí que una emoción de tristeza de angustia se apoderó del Señor fíjese usted que eso no imposible que se apoderara del interior de Cristo que era Dios en plenitud se apoderó de lo de afuera la humanidad de Jesús sintió esa tristeza sintió esa angustia tan terrible y la expresó por su boca a la cara de los discípulos y le dijo velad conmigo una hora y lo dejó allí Pedro, Juan y Santiago y se volvió al frente y comenzó y cuando comenzó lo primero que dijo padre aparta de mí esta copa es como si hubiera dicho padre no permita que me mate mañana no permita que el látigo de Roma me haga pedazo de la espalda en esta noche no permita que la lanza de Roma atraviese el costado no permita que los clavos me atraviesen las manos y los pies si Dios hace eso nos hubiera llevado Satanás a con nosotros no estaríamos aquí ahora muchos estaríamos ya en el infierno y otros no se saben de estar bien ahora el hombre espiritual inmediatamente no importa el anhelo de la carne no importa la tristeza de la carne no importa lo que la carne anhele domina la carne y la sujeta inmediatamente el hombre espiritual el hombre de oración el hombre poderoso con Dios dijo pero padre que no se haga mi voluntad sino la tuya alabamos a Dios ahí se tiene los rodillos y comenzó ahora ahora fíjense lo que están aquí cuán tremendo terrible es el poder de la carne por eso dije anoche y lo repito hoy que el diablo es un muñeco derrotado pero la carne ahí vivimos ahí nos movemos ahí comemos ahí dormimos y el sentir de la carne es muerte es el enemigo más terrible que tenemos andamos por el mundo sí pero la carne ahí esa es nuestra casa y fíjense el poder de la carne cuando logra angustiar en una forma tan terrible y una tristeza tan terrible a Jesús que el Señor le expresa por su boca y se mostraba evidentemente la angustia y lo dijo mi alma está triste mortalmente triste padre aparta de mí esta copa eso quiere decir hermano que si usted no se dedica a buscar a Dios y se consagra a Dios usted no podrá vencer jamás mientras vive en esta carne Jesús mismo se tuvo que tirar de rodillas en ese maní a tomar dominio sobre este y de afuera este día afuera es más malo que el diablo cien mil veces sea bendito en nombre de Dios y ahí oró y ahí clamó y de pronto se puso en pie y se fue a buscar a los discípulos a ver la ayuda que Pedro le estaba dando cuando llegó Pedro estaba que roncaba alegremente y el Señor le dijo lo despertó y lo levantó y le dijo orad ¿por qué dormís? orad para que no caigáis en tentación fíjese por qué el Señor estaba orando porque esta carne estaba entristeciéndolo esta carne estaba angustiándose esta carne estaba titubeando y él estaba tomando dominio de eso y a los discípulos los previno orad para que no caigan en tentación fíjese hermano ahí que está la explicación tremenda terrible trágica por qué tanto se caen y a un gente que usted vio que tenía un ministerio y que se habían ganado miles de almas se cayeron dice pero ¿y cómo es eso? no es la culpa de Dios Dios no dejó la fórmula para sobrevivir Dios no dejó la fórmula para tener al diablo bajo nuestros pies Dios no dejó la fórmula para vencer hay que orar hay que orar cuando usted ora usted habla con Dios cuando usted habla con Dios se le pega lo de Dios cuando usted habla con Dios usted está en comunión con Él cuando usted habla con Dios Dios no vaya a derramar su espíritu sobre usted Dios no vaya a darle fuerza a usted gloria a Dios hable con Dios a menudo algunos evangélicos dicen yo amo tanto a Dios ay yo si lo amo no hay quien lo ame como yo y no oran nunca hipócrita ¿cómo usted va a decir que ama a alguien que no hable con Él? mi alma te alaba Jesús cuando usted ama a alguien está desesperado todo el tiempo para hablar con Él y sonreírse con Él y abrazarlo y tener comunión con Él y andar con Él pero que usted ama a Dios y no tiene tiempo para orar no tengo tiempo para orar pero usted ama eso que le roga el tiempo es lo que usted ama el trabajo el estudio los entretenimientos carnal y toda la basura aquí abajo eso es lo que usted ama no se enoje despierte a la realidad de que si usted no ora está perdido si usted no ora fracasará si usted no ora se caerá tarde o temprano si usted no ora no va a tener victoria nunca si Jesús tuvo que orar usted es más grande que Jesús a los discípulos se lo dijo aquella noche terrible de ese maní levantados y orad para que no caigáis en tentación hombres que se han caído que tenían ministerio que habían ganado multitud de alma solamente han dicho una razón me descuidé en la oración con tristeza había mucho trabajo había mucha correspondencia había muchas responsabilidades mire la responsabilidad más grande es mantener la vida de oración de nosotros firme y viva gloria a Dios madrugue a orar levántese tempranito a las 5 de la mañana o antes y doy a la rodilla y ore y hasta que usted no ore lo suficiente para sentirse como debe sentirse cristiano no se desayune glotón sonríase que el Señor le ama yo también a la mano se dio hay cristianos que se levantan a las 6 de la mañana o a las 6 y media desesperados y acargan un sándwich y ahí salen corriendo para el trabajo porque están a punto de llegar tarde y el sándwich las manos comiendo no se lavan ni los dientes y para frente corriendo y no han agarado ni 5 minutos y el diablo dice esta es la oportunidad mía hoy es que lo doy el golpe no hermanos primero hay que preparar lo eterno primero hay que pelear por lo grande por lo que va a permanecer para siempre la salvación de nuestras almas y después que el resto llena por añadidura para el resto hay tiempo también para el resto se puede hacer también hay cosas que son lícitas hay que hacerlas yo tengo que firmar programas en radio y tengo que contestar correspondencias y tengo que hacer cuantas cosas y atender a cuantos allá en el escuadrón cristo viene cuantos asuntos del ministerio pero mire hermanos yo no atiendo nada hasta que yo no me levanto por la madrugada y lloro por lo menos 2 o 3 o 4 horas entonces yo atiendo y mientras yo no haga eso no atiendo nada yo tengo que atender primero a papá y después atiendo a los demás alábe lo que el señor le ama hay montones evangélicos hoy en día que anoran 5 minutos otros que anoran 15 minutos al día usted está más muerto que vivo acabe de despertar acabe de resucitar que está muerto está en el piso levántese cristo le ama levántese sin oración va a fracasar alabado sea Dios y hay siervos de Dios que están tan ocupados y tienen tantas responsabilidades que no tienen tiempo para orar por eso cuando se paran en un púlpito y predican lo que traen es una mortanda lo que tienen por mensaje es una cuestioncita muerta no se mueve ni una mosca si usted no ha podido orar no predique nada usted no ha podido orar no ha podido buscar a Dios que hay que irse a la boca alabado sea Dios para que va a traer una bobería la gente hay que traer mensaje en el espíritu mensaje en fuego mensaje de arriba del corazón de Dios al corazón del pueblo alabado sea Dios algo que mueva al pueblo algo que edifique algo que renueve la vida que derrita el corazón del pecador también es época de predicar bobería época de predicar palabras de arriba del cielo cuando nos ponemos en sintonía con Dios Dios no da mensaje no hay que tener letras allá abundantísimas no lo que hay que tener es unción de Dios poder de Dios fuego de Dios Espíritu Santo y fuego entonces hay mensaje de Dios pero hay gente que está más preocupada por las letras que por la bendición del Espíritu Santo no es que usted no tenga letras tenga más letras que Pablo si quiere pero Pablo con todas las letras que tenía decía no vengo con palabritas persuasivas de sabiduría humana sino con demostraciones de poder y de espíritu para que nuestra fe no esté en los hombrecitos sino en el poder del Dios de la gloria es decir que un hombre con tantas letras como Pablo era tan inteligente a los grupos eran de letras pero pierde la inteligencia era tan inteligente que estaba en las manos de Dios y Dios usó sus letras usó su cultura usó todas aquellas sabidurías malas que tenía porque Dios usa todo lo que tenemos pero póngalo en manos de Dios no crea que usted puede hacer algo no hay nadie más inteligente que le dice tú sabes que soy incapaz insuficiente pero dependo de ti esos son los pobres en el espíritu de los cuales será el reino de los cielos alabándose a Dios sea bendito nombre de Dios y Jesús que era todo Dios en un cuerpo humano oró como pocos han orado jamás y por qué tuvo que orar tanto en ese maní vimos vemos la escena la humanidad de Jesús triste con desesperación no quería enfrentar aquel sacrificio tan terrible y Jesús tenía que tomar dominio esa carne y cuando encontró a Pedro y a Juan dormido y a Santiago y los amonestó orar para que no caiga en sentación se fue de nuevo y se tiró de rodillas no estaba todavía satisfecho con lo que había orado no había atravesado a través de la situación todavía hay que atravesar a través de los problemas hay que atravesar a través de la opresión satánica hay que atravesar a través de las tribulaciones hay que orar hasta que sintamos que eso está en manos de Dios que ya no hay nada que nos pueda oprimir hay que orar lo suficiente no corte a mitad la oración porque se quedó a mitad alabamos a Dios volvió de rodillas y oró de nuevo y se volvió y se puso en pie iba para los discípulos ahí estaban dormidos de nuevo no se molestó ahora ni en despertarlo lo dejó que durmieran y se fue y se tiró de rodillas por tercera vez ahora fue ahora fue la oración decisiva en dos oraciones no había conseguido la victoria se tiró la tercera y oiga que dice la Biblia oiga esto dice la Biblia ahora entrando en agonía oraba sin cesar ahora era una ametralladora de oración dice y su sudor se bañó sudor ¿cómo sería esta oración? porque hay gente que no oraba nada que con la cabeza metiaba en una almohada no se sabe si está en el cielo o está en la tierra ¿dónde está? al lado de lo que le dan imagínense cómo será esa oración está en ese maní un huerto un jardín al aire libre y se baña el sudor que el sudor caía por tierra como sangre caía el sudor por tierra ¿cómo sería esa oración? quiere decir que tenía tenía intención tenía en acción todo todo las manos el cuerpo la cabeza las piernas todo en acción para bañarse su sudor al aire libre imagínense cómo era eso esa es una oración de verdad hay gente que la gente sabe si están orando o están durmiendo ahí estaba ahí estaba me imagino oírlo gimiendo al padre bañado en lágrimas Jesús lloraba bendito sea el Señor y ahí ahí y clama y clama y jime y clama y llora y llora y jime y clama y de pronto dice que se dio un ángel del cielo y el ángel comenzó a confortarle se le paró al lado a participar en la batalla fíjese bien falló Pedro Pedro era humano todos los humanos podemos fallar falló Juan falló Santiago pero papá no falló ¡clama a lo que él vive! cuando Dios vio que Juan se durmió y Santiago y Pedro se durmieron dijo pero no está pobre te voy a enviar un ángel y el ángel vino y lo ayudó en oración los ángeles están al servicio de lo que estamos heredando la herencia de la salvación fíjese por eso hermano cuando ustedes tienen una batalla espiritual ¡ay! pero es que el pastor como que no me ayuda y como que no me ayuda el hermano nadie me ayuda me siento solo no está solo nada Dios está con usted y Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? y ahí ese Dios permite que el pastor como que ignore el asunto y que ignore el hermano para probarlo usted ve si es verdad que usted tiene la fe en él o en los hombres cuando nadie responda tirse de rodillas y dígale ahora que voy a ver lo grande que tú eres ahora que voy a ver que tú eres un Dios de verdad ahora que voy a ver que tú no fallas alabándose a Dios envíame un ángel que me ayude ¡Gloria sea Dios! estar seguro que el ángel viene mi alma te alaba Jesús y cuando Jesús bañado de sudor sintió la victoria se puso de pie ya él sabía que todo estaba en manos del Señor sintió libertad ya la carne no podía decir nada ni había tristeza ya ni había angustia ni había duda ni titubeo ahora sabía que iba para la cruz a comprar haznos a todos nosotros para que fuéramos herencia del Dios de la gloria ¿cuántos de los que están aquí se dejaron ya comprar del Señor? ¿cuántos están todavía vendidos al otro? y se sonríe ahora millares están vendidos al otro pero en esta noche Cristo está aquí en esta noche Cristo se mueve en este lugar en esta noche su madre está extendida el Espíritu de Dios de Dios se mueve en esta noche ríndase a Jesús en esta noche déjese comprar que él nos compró con precio alabados sea Dios nos redimió nos compró otra vez para que seamos propiedad de Dios y entiende amigo esta batalla y porque Jesús tuvo que poner todo para dejarse matar en la cruz cuando Adán y Eva fueron creados Dios los creó a su imagen y semejanza y Adán estaba en inocencia y Eva también tan inocentes eran que andaban desnudos no se avergonzaban porque estaban en una inocencia tal que no había convicción de pecado en ellos como un niño de dos o tres años Dios le dio toda potestad a Adán Adán tenía el poder total sobre este mundo Dios le dijo llena esa tierra él dijo domínala toma dominio de las bestias del campo de las aves del cielo de todo todo es tuyo Adán le puso el nombre a todos los animales que clase inteligencia estaba toda la mente de Dios en él ¿sabes lo que es ponerle el nombre a todos los animales cuántas especies hay? sonríase el Señor le ama todo estaba en sus manos todos los árboles de semillas de fruta llenos de frutos suculentos en sus manos todo era de él él estaba cuidando eso y era dueño dueño pero cuando vio Satanás y tentó a Eva y Eva cayó en pecado y Eva le puso el fruto en la boca Adán vendieron todo al diablo entonces el diablo vino a ser como dice Pablo el dios de este siglo o como dijo Cristo el príncipe del mundo pero él tenía todo el poder porque se lo vendió a Adán Adán se lo vendió todo se lo entregó todo a él porque aquel oiga todo bien aquel a quien usted obedezca como esclavo la Biblia dice que en su esclavo usted se le constituye usted se puede vender a Satanás o se puede vender a Cristo Jesús uno de dos no hay nada más que dos señores si usted no es de uno ahora mismo es del otro ¿de cuál de los dos es usted? si está en pecado está vendido Satanás eso no es conmigo yo le amo yo tengo que hablar la verdad clara para que usted entienda su situación y en esta noche cambie de las tinieblas a la luz cambie de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo cambie de la muerte a la vida alamado sea Dios de la condenación a la salvación gloria sea Dios yo no puedo venirle aquí a usted con cuentecitos de viajes ni compañitos tibios tengo que hablarle la verdad clara clara pero en un solo propósito que usted se salve un solo propósito que usted sea más que vencedor un heredero del reino del cielo por lo tanto usted no se enoje conmigo enojese con los que le predican mentiras y enojese con los que le predican idolatría y con los que le predican basura pero no se enoje con los que le damos la palabra como está en la Biblia porque queremos que usted se salve tenemos celo por su alma tenemos amor por usted alamado sea Dios y por sus hijos y por la Biblia avance conviértase en Jesús pase de la potestad de Satanás a la potestad del Cristo vivo y salve todo queda en manos del diablo todo cuando el diablo fue a tentar a Jesús solo dijo todo eso es mío le dijo señaló todas las potestades y glorias del mundo a mí me fueron entregadas al avance lo entregó las doy a quien quiero bueno como eran de él las podía dar Jesús no dijo una palabra Jesús sabía que era verdad pero Jesús venía a quitárselas al ave lo que él le ama a eso vino Cristo a quitarle lo que vendió a Adán al diablo venía Cristo a quitárselo y cuando Jesús murió en la cruz sin pecado el único que ha muerto sin pecado Jesús los demás que han muerto sin pecado son los que se lavaron en la sangre antes de morir el único al morir sin pecado en la cruz tuvo la total autoridad y el total poder para levantarle al diablo todo que sí que en la cruz él despojó al diablo de toda potestad lo avergonzó públicamente ante toda la creación lo derrotó lo dejó sin ninguna autoridad sin ningún poder oiga bien y mire para acá y abra los ojos bien abiertos mire este es el poder que tiene el diablo ahora este esto es un cero por si no ve bien desde allá eso es un cero eso es un cero un diablo con cero poder con cero autoridad el que tiene la humanidad bajo los pies de él a casi toda la humanidad ¡Gloria a Dios! parece mentira que usted amigo querido y la humanidad que está perdida que fueron creados imagen y semejanza de Dios estén subyugados y dominados por un diablo que no quiere poder ninguno porque Cristo se lo quitó todo ahora oiga esto que es lo más lindo se lo quitó a él al diablo y se lo dio a su iglesia y la iglesia del Señor no es una organización humana ni es ninguna ningún club social religioso aquí abajo la iglesia del Señor no es ninguna liturgia religiosa ni ninguna forma religiosa ningún rito ni ninguna religiosita muerta la iglesia del Señor es el grupo de hombres y mujeres que se han derrido a Cristo están lavados en la sangre están llenos del Espíritu Santo de Dios esa es la iglesia del Señor todos los que estamos en el Espíritu que sentimos ríos de agua viva somos iglesia de Jesucristo a nosotros nos entregó Cristo todo el poder que el diablo tenía ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos de los hermanos están firmes en el camino del Señor y sienten la bendición del Espíritu Santo diariamente? levante la mano levante la mano dígale yo lo tengo mire para arriba dígale yo tengo eso Señor yo soy tu iglesia yo soy iglesia tuya yo soy tuyo yo soy tu iglesia yo soy tuyo díganselo ábrelo con la boca confesamos para salud y yo soy mi iglesia hermanos pues óigalo bien usted tiene todo el poder que Adán tenía antes somos redimidos fuimos redimidos nos compraron otra vez con sangre con muerte expiatoria somos alabados y a Dios los que tenemos ahora la autoridad total de Cristo aquí abajo ningún religioso mundano la tiene alabe lo que él vive ningún evangélico mundano y tibio la tiene solamente la tienen aquellos que son creyentes del Cristo vivo y saben que son creyentes porque tienen el Espíritu Santo que confirma nuestra herencia que somos los hijos de Dios ¿cuántos alaban? quiere decir que nosotros somos los que atamos los demonios desatamos las ataduras satánicas trompemos los yugos del diablo porque tenemos la autoridad total de Cristo nosotros somos los que le quitamos las propiedades al diablo y se las entregamos a Jesús aquí estamos en esta campaña haciendo eso quitándole las propiedades al diablo y entregándoselas al Señor ¡Gloria sea Dios! ¡Jaleluya! hay algunos evangélicos que parece que ni eso conocen porque vienen ¡ay hermano! es que el diablo me da tan duro y dicen ¿cómo es eso? que un enemigo derrotado que Cristo le quitó toda la potestad le da tan duro a usted y usted que tiene todo el poder de Cristo está aquí quejándose y llorequeando ahora en una forma increíble y pues no se para firme y le mete un puntapié y lo tira a la luna mi alma te alaba Jesús mire si el diablo no tiene ninguna potestad y usted la tiene toda ¡atáquelo! ¡repréndalo! ¡ordénale que se vaya! ¡espántelo como el que esparte un perro! ¡mete una patada en el suelo y dígale ¡mete! ¡fuera! ¡nárgate! mi alma te alaba Jesús ¿qué ves que el diablo le da con un cuentecito de eso? y un síntoma en el corazón y una voz aquí te muere dígale no me muero o nada eres un mentiroso y te tengo bajo mis pies y patelo ahí patelo ahí ¡dásele encima! ¡alabamos Dios! bendito sea su nombre somos más que vencedores dijo Cristo tenemos la victoria ya pero vivimos en una carne débil que si no oramos cae en tentación sobre el único que el diablo tiene potestad aquí abajo ahora mismo es sobre los pecadores porque en su pecado están vendidos a él como se han vendido voluntariamente a él el cielo puede estar sobre ellos pero los que estamos rendidos a Jesús los que estamos lavados en la sangre no le reímos en la cara le decimos ¡diablazo! tengo autoridad sobre ti tengo todo el poder de Cristo contra ti ¡alabados sea Dios! le caemos arriba con la palabra de Dios y lo reprendemos y se tiene que ir resististe al diablo y de vosotros huirás esos palabras de Dios nosotros los cristianos que estamos aquí aquí le llaman cristiano a cualquier cosa pero estoy hablando de los creyentes que están llenos del Espíritu Santo que viven en santidad y aman al prójimo como a sí mismo y aman a los hermanos más que a su propia vida nosotros los creyentes somos los somos el ejército de Jesucristo aquí abajo hermano ¿cuántos son soldados en el ejército del Señor? mira hermano mire para arriba y dígase soy soldado tuyo soy soldado tuyo soy soldado tuyo de primera fila de primera fila ¡alabados sea Dios! soy soldado tuyo de primera fila soy ¡alabados sea Dios! bendito Jesús en otras palabras somos guerreros ¡alabados sea Dios! ¡alabados sea Dios! ¡alabados sea Dios!